¿Tienes un recibidor en tu casa grande, moderno, espectacular, pero te falta aquel toque de lujo, de calidez, de elegancia? Pues quédate conmigo porque los espejos son el mejor remedio y hoy te voy a explicar todo lo que tienes que saber al respecto de este asunto. Quédate conmigo porque vas a aprender algo seguro. El recibidor es un espacio dentro de nuestra casa que tiene que quedar perfecto, cálido, acogedor, porque a veces hay clientes, amistades, invitados que no pasan del recibidor y eso tiene que ser un lugar muy cálido. ¿Y cómo lo conseguimos que sea un espacio realmente donde las personas que entran poco rato en nuestras casas se sienten a gusto? Muy fácil, por ejemplo, con elementos decorativos como una panqueta para únicamente decorar este lugar o para poderse sentar un momentito o para dejar descansar el bolso, el maletín, por ejemplo, el monedero. ¿Y qué más se puede hacer para convertirlo realmente en un lugar bien cálido? Pues espejos grandes y los espejos para los recibidores grandes modernos son el tema de hoy. Bienvenidos a todos, soy Rubrica Benedict. Os quiero explicar cómo convertir un recibidor grande, moderno en un espacio muy cálido gracias a la ayuda de los espejos, que son elementos funcionales por un lado y al otro lado también muy decorativos. Y cuando estamos hablando de un recibidor grande, moderno, que mejor que agregar un espejo. Combinar, por ejemplo, con una panqueta es un diseño entre contemporáneo y moderno, pero siempre queda bien. Y por cierto, hablando del diseño contemporáneo, aquí os dejo un vídeo para que estéis un poco al día de las últimas novedades del diseño contemporáneo. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros al canal, así siempre estáis al día de las últimas novedades, porque en el mundo del interiorismo hay cambio de tendencias constantemente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Que los recibidores están convirtiendo en espacios que por fin cobran la misma importancia que el resto de la casa, como por ejemplo los salones. ¿Y os apetece saber algo más de la decoración de los salones? Pues aquí hay un vídeo que seguro que os va a gustar. Pero volvemos a los recibidores. Diseño moderno. ¿Y qué relacionamos con el diseño moderno? Pues, por ejemplo, los espejos grandes combinados con qué? Con elementos con líneas rectas. Las panquetas pueden ser el elemento perfecto para hacer del recibidor un espacio cálido, moderno y visualmente más grande de lo que realmente es. Pero posiblemente algunos de vosotros no sois muy aficionados al diseño puramente moderno. Aquí os dejo un vídeo de unos espacios modernos que son cálidos y acogedores a la vez. Depende un poco del contexto del conjunto, cómo lo decoramos. Pero sí hay una tendencia que tengo que destacar. Esta nueva temporada sin duda es el diseño contemporáneo. ¿Y dónde está la diferencia al diseño moderno? Muy fácil. El diseño contemporáneo tiene algo más de elementos decorativos que nos transmiten un poco más de calor que el diseño moderno, que suele ser un diseño casi tirando a frío minimalista con muy pocos elementos. Y esto es como se traduce al recibidor, por ejemplo, que el recibidor como mucho no más tenga, por ejemplo, un espejo, una pequeña panquita como lo acabamos de ver, una butaca. Pero el diseño contemporáneo permite algún que otro elemento decorativo más. Y de esta forma agregamos un toque como algo más acogedor a un diseño de un recibidor grande. Estilo contemporáneo está inspirado en parte del diseño clásico. Aquí os dejo un vídeo, pero también tiene algunos toques del diseño moderno. Un estilo de diseño nunca viene solo. Siempre está inspirado en otros movimientos artísticos o en otros estilos decorativos. Y por último, os quiero dar un par de consejos decorando un recibidor grande con espejos, con un estilo un poco más natural. Esto es otra tendencia que viene a pisar muy fuerte. Estamos viendo que por un lado hay menos elementos decorativos, es decir, decoramos las casas de lujo con menos objetos, menos objetos pequeños, pero nos centramos en lo que es esencial. Es decir, cada estancia tiene que tener un elemento clave que nos ayuda un poco a identificar el estilo de la estancia. Para el recibidor, por ejemplo, los elementos naturales, una cesta de rafia, una butaca de piel, una banqueta de madera. Esto muchas veces ya es suficiente. Porque más a más, si colocamos un espejo que amplía visualmente este espacio, pues con esto es más que suficiente. No es necesario recargar nuestras casas con tantos objetos decorativos. Seguramente ya sabéis mucho del mundo del interiorismo de lujo, porque me estáis acompañando constantemente, viajando por el mundo, redecorándolo, agregando color e ilusión. Y por favor, no os olvidéis de suscribiros, así siempre estáis al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo de lujo. Como habéis podido comprobar, los espejos en los recibidores grandes modernos son el elemento clave para decorar el recibidor, para dar algo más de amplitud, para darle un toque moderno. Los elementos decorativos y funcionales más importantes siempre han sido los espejos, porque por más pequeño sea un salón, un comedor, una estancia, un espejo siempre ayuda a ampliarlo. Y lo mismo para los espacios grandes. No importa los elementos funcionales tipo espejos, nos ayudan a convertir estos lugares en espacios algo más acogedores. Así que os doy las gracias. Y si queréis otro vídeo para inspiraros un poco, a lo mejor en las últimas novedades del mundo de las cocinas de diseño, aquí os dejo un vídeo muy interesante sobre cocinas de diseño actual. Os doy las gracias por acompañarme de nuevo en el mundo del interiorismo de lujo. Tenemos que redecorar este planeta. Gracias por estar ahí y espero volver a veros en el siguiente vídeo. ¡Gracias!